En la mejor FM, aquí no más, Ramsés Vidente. Hola, yo soy Ramsés Vidente y estas son las visiones que vamos a tener el día miércoles a las 3 de la tarde. Galilea Montijo, nuevo programa, conductora de Big Brother, a las 4 les diré. Verónica Castro, abuela, ¿acaso será Cristian Castro o Michelle Castro? Julio Preciado, cuidado con la salud, presión alta, presión baja, cuidado con los cambios de clima, alerta para Julio Preciado. El karma de Lady Di, por fin llega su momento, Lady Di, el karma, a las 3 les voy a decir. Y aparte para toda la familia chamoy de la mejor FM, vamos a tener ritual de cómo limpiar tu casa con cosas muy fáciles. Así que ya saben, a las 3 de la tarde con Laura G en la mejor FM.